¿Qué has pensado de irnos unos días a la playa? Para unos, la fortuna viene en forma de dinero. A Cancún, falsas y measmas. ¿Otra vez tú? Ya casi me encuentro más contigo que con mi familia. Para otros, la fortuna es encontrar el amor verdadero. ¿Quieres ser mi novia? Ay, Diosito Santo. María Mercedes. Lanzamiento próximo miércoles, 3 y 30 de la tarde. Encontrémonos. Canal RCN. ¡Gracias!